Enciende los motores, mambo, dale, viene Mira que mi grito viene Enciende los motores, mambo, dale, viene Mi capitán siempre me mantiene Enciende los motores, mambo, dale, viene Mira que mi grito viene Enciende los motores, enciende los motores Me siento, saco la llave, esa es la clave Pisa el acelerador, le meto la primera con todo su amor Aquí no se va el stop, le meto la segunda Cuidado con la curva, vámonos derecho que nos guía Y limpiando, limpia pa' la brisa Limpia tu corazón Enciende los motores, mambo, dale, viene Mira que mi grito viene Enciende los motores, mambo, dale, viene Mi capitán siempre me mantiene Enciende los motores, mambo, dale, viene Mira que mi grito viene Enciende los motores, enciende los motores Tranquilo si viene el fiscal Tengo un abogado que me pueda defender Ante las dudas que usted te pretende Sácame del camino la verdad y la vida Y cien por ciento voy en la vía Es tu amor que yo echo fuego Y cada día nunca me lamento Y después lo vemos luego Enciende los motores, mambo, dale, viene Mira que mi grito viene Enciende los motores, mambo, dale, viene Mi capitán siempre me mantiene Enciende los motores, mambo, dale, viene Mira que mi grito viene Enciende los motores, enciende los motores Probando Probando, probando Enciende los motores, enciende los motores Enciende los motores, enciende los motores Enciende los motores Gracias.